a continuación aquí tenemos un closet de pvc en este caso pues son las puras puertas de pvc como se fijan hay un fijo o en la parte de la del techo se fijan que va en forma pues en una forma más alta hacia una forma más más baja o sea es una pared más alta que la otra porque el techo en desnivel hay una dos puertas lisas un este una puerta con espejo con un riel de aluminio y le podemos llamar un closet vestidor porque porque pues ahorita lo van a ver en el vídeo no procederé a abrir en este caso la lo que es la puerta si ven ustedes pues el closet está va por dentro lo que es el el interior en este caso lo pusieron el closet interior de otro material es es muro muro bloco o yeso no como le quieran decir entonces este estas puertas pues se fijan que pueden ir hacia un lado estoy manejando aquí ya toparon dos puertas aquí me voy a meter dentro del vestidor y pues vean ustedes toda la distribución de los velices y pues todo lo que es el 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 guardarropa entonces en la parte de atrás del closet como ven ustedes todo el fijo sí y este es el son las puertas sí aquí vemos lo que son los las 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 correderas sí proceder también a cerrar esto aquí también este es el la otra parte sí y aquí está la este es el espejo le pusimos una una parte tiene una malla de una malla de seguridad y aparte le pusimos un pvc para para que pues no se notara lo que es la malla de seguridad y pues como vemos todo lo que es tiene una guía lateral una guía que es la misma lateral y lo que es la misma la guía superior está bien anclado al pecho taqueteado bueno ustedes pues este tipo de puertas pues se pueden usar para para este tipo de usos o cualquier otro tipo de uso que le quiera dar el cliente el riel de aluminio entonces pues esperemos con esta con esta explicación puedan puedan haber apreciado lo que es el el uso de las de las de las puertas de pvc y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra duda o aclaración o cotización que nos quieran sería hacer saber por facebook youtube o cualquier otro medio gracias